Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Acusan a Rusia de lanzar un proyectil nuclear vacío sobre Ucrania como advertencia. La advertencia de que Rusia lance una arremetida nuclear en su desesperada intervención en Ucrania sigue sobrevolando el ambiente y de vez en cuando surgen informaciones que lo hacen más real. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Una de estas informaciones es del jueves, tal y como recoge The Sun. Rusia ha disparado un proyectil de crucero con una obija nuclear vacía contra Ucrania, según informes militares ucranianos. Tropas ucranianas descubrieron la ojiva falsa después de que al menos cuatro drones Kamisake y dos proyectiles de crucero fueran derribados por las defensas aéreas de Kyub el jueves. Uno de los dos proyectiles lanzados por Moscú fue un misil soviético con una obija nuclear vacía, dijo el Centro de Comunicaciones Estratégicas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, citando un informe de Defense Express. Según este informe, los rusos atornillaron un bloque vacío en el proyectil para imitar una ojiva nuclear antes de ser disparado. Según los expertos, este gesto podría ser un mensaje a Occidente sobre una posible escalada nuclear del conflicto. También podría ser una señal de que Moscú tiene problemas con su suministro de misiles y en cambio está tratando de sobrecargar el sistema aéreo de Ucrania, lanzando proyectiles incluso si no explotan. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. ...que recibió Saluzny del Comando de Defensa Aérea. No dudo de que no fue un misil nuestro. No tengo motivos para dudar de ellos. Estoy atravesando esta guerra con ellos. Pero en Rusia siguen hablando de una provocación deliberada por parte de Ucrania para ampliar este conflicto. Ellos lo que dicen es que no han sido responsables de ese ataque. Inclusive más, se muestran satisfechos por la actitud que adoptó Joe Biden, quien dio un giro radical a los temores que existían de que la situación pudiera deteriorarse al asegurar que probablemente Rusia no estaba detrás de este ataque. Lo que sí es que se asegura, por ejemplo, tenemos a Dmitry Medvedev, quien fue presidente de Rusia y hoy en día es el número dos del Consejo de Seguridad de Moscú, que él teme que se pueda llegar a una tercera guerra mundial. Que ahora esto de alguna forma ha sido una advertencia de a lo que puede llevar esta guerra híbrida que según él está declarando occidente a Rusia. En cualquier caso, Gaby, vemos la enorme volatilidad de la situación actual cuando hay tantos bombardeos, tantos ataques y todos ellos justo al lado de las fronteras de la Alianza Atlántica. Ahora analizamos las implicaciones del misil que impactó en su alo polaco, causando la muerte de dos personas. Tras la polémica, el gobierno polaco podría permitir entonces que expertos ucranianos accedan al sitio donde cayó este misil. El presidente Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, insiste en que no hay ninguna duda de que no fue un misil de su país el que cayó en Polonia. Sin embargo, tanto Rusia como la OTAN y la propia Polonia, aseguran que este cohete habría sido lanzado por la defensa aérea ucraniana, por lo que Polonia dio marcha atrás en sus planes de activar el artículo 4 de la OTAN. Esta mañana de jueves hay una pregunta que me surge ante toda esta polémica. ¿Por qué el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sigue insistiendo en que no se trata de un misil ucraniano, a pesar que la evidencia sugiere lo contrario? Cuando Estados Unidos también dijo que este misil podría ser entonces de las fuerzas ucranianas, Polonia ya dijo que no se trataría de un misil ruso, sino ucraniano. ¿Por qué la insistencia de Zelensky? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo creo que es muy importante saber cuáles son los objetivos a corto y a medio plazo de los actores implicados. Por las declaraciones que hizo Biden, que hizo Rusia y que al final tenía que hacer la OTAN y otros aliados, pues está claro que nadie quiere escalada de la guerra. Sin embargo, también vemos y observamos últimamente los ciertos avances militares, y yo estoy hablando de Gerson, por parte de Ucrania. Entonces, a la hora de poder asegurar un punto de negociación, un punto fuerte, posiblemente ese es el momento o ese podría ser el momento para Ucrania cuando puede tomar una cierta ventaja sobre las ganancias. Claro. También, entonces, digamos que tras esto y lo que usted está diciendo, buscaría Ucrania, que la OTAN realmente active la defensa colectiva, tal y como lo ha señalado también Vladimir Putin, que eso sería como un objetivo del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. ¿Cómo ve todo esto? ¿Podría ser alguna especie de manipulación? Bueno, ya sabemos que durante toda la historia de la OTAN, pues había unas cuantas activaciones del artículo 4 y 5 solamente una vez. 4 de hecho se aplicó y se acudió más bien Turquía con el asunto de Siria e Irak, por ejemplo. Y en el caso de Polonia también, este año incluido con sus aliados. Pero ya está claro y los polacos, aunque al principio el Ministerio de Asuntos Exteriores polacos han dicho que no tiene ninguna duda que era misil ruso, pues el propio presidente polaco pues tuvo que ponerse de acuerdo con sus aliados, con Biden y con la OTAN y los bálticos al final, que no va a activar, que no ha sido el misil ruso y por lo tanto no tiene por el momento la necesidad de activar el artículo 4, por ejemplo, para poder hacer de la OTAN, para poder hacer las consultas, ¿no? Hay respeto. Alecia, vamos al otro lado de esta historia, al lado ruso, porque recordemos que al principio pues las miradas estuvieron en Moscú, ¿no? Acusando, digamos, a las fuerzas del Kremlin de haber lanzado este misil. El Kremlin desde un principio pues se desligó de estas acusaciones y ahora pues la evidencia muestra que en efecto el Kremlin en este caso específico sí tenía la razón, que no fue un misil que ellos lanzaron a territorio polaco. ¿Cómo favorecería todo este escenario al Kremlin, no? En su credibilidad, diciéndole a Occidente, miren que yo sí he tenido la razón y la evidencia se lo está mostrando. Bueno, hay dos escenarios posibles. Nadie quiere escalada y por otra parte pues Ucrania está buscando también una cierta ayuda, que ya se ve que la ayuda va a venir, ¿no? Los estados europeos van a mandar más la ayuda de defensa. En caso de Rusia, como en el caso de Estados Unidos, se han culpado a ambos lados por ser culpables. Los americanos han dicho que a pesar de lo que no ha sido el misil ruso, los rusos son culpables porque ellos han empezado a bombardear y los rusos han dicho que si no había contrincante por parte de los Estados Unidos, esto todo no hubiese producido. Para mí está claro que Europa no quiere la escalada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.